¡Suscríbete al canal! 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 Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en ti. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar en tu nombre Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar en tu nombre Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar en tu nombre Señor. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar en tu nombre Señor. Oh, 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 oh. No puedo parar de llorar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar en tu nombre. Ayer lo que te de producción, Agualá. Acá bien, fuerte, fuerte los aplausos. Igual que sin duda alguna, también, pues, va a no visualizar. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. Jesucristo, mi único dueño. Jesucristo, mi único amor. Vaya fuerte los aplausos. Coquitata, hermanos. Yo creo que el Catech, Camagé, el Jeloní, que en esta hora de la noche es muy especial. Cantamos con todo el corazón. Jesucristo, tú eres mi único dueño. Milagro de la cruz. Me siento muy triste al ver años sin vivo. Saber que estás aquí, lo hiciste por mí. Las llagas de tu cuerpo, sacaron mi corazón. Señor. Ahora me siento vivo. Muy lleno de tu espíritu. No quiero ver atrás. Te quiero oír cantar. Las llagas de tu cuerpo, sacaron mi corazón. Jesucristo. Jesucristo, mi único dueño. Jesucristo, tú me salvarás. Tú no fallarás. Tú no mentirás. Me levantarás. Me levantarás. Y me sanarás. Tú no fallarás. Tú no mentirás. Me levantarás. Y me sanarás. Y me sanarás. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, mi único dueño. Jesucristo, mi único amor. Jesucristo, mi único dueño. 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 El corazón, Jesús, el corazón que hoy te amamos, mi Jesús. Gracias, Jesús, por la paz que tú nos das todos los días, Jesús. Por eso hoy te agradecemos todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú nos has regalado. Confiamos en tu nombre, en tu santo nombre, Jesús. Y también en esta noche muy especial, le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a Dios Todopoderoso. Por eso también vamos a decir que el Espíritu de Dios se siente en este lugar. Le damos tu mejor aplauso a Cristo Jesús. Y con esto sigue, sigue el gozo, sigue la fiesta. Gozalos, mi hermano. El Espíritu de Dios se está aquí, se siente, se siente. Díselo, díselo, díselo. El Espíritu de Dios se está aquí, se siente, se siente. Aunque sí hay poder, aquí sí hay poder. Se siente, se siente. La presencia del Señor, la presencia del Señor. Se siente, se siente. Para que mi hermano, si sientes el poder de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, otra vez. El Espíritu de Dios se está aquí, se siente, se siente. Díselo, el Espíritu de Dios se está aquí, se siente, se siente. Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder. Se siente, se siente. La presencia del Señor, la presencia del Señor. Se siente, se siente. Párate, mi hermano, si sientes el poder de Cristo, de Cristo, de Cristo. Arriba las manos, si sientes el poder de Cristo, de Cristo. Ya la vamos. Bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo. Y bienvenido al Espíritu de Dios. Ahora viene una dinámica que nos dice de la siguiente manera. Arriba en las manos, arriba en las manos, con Cristo, con Cristo. Quiero oír las palmas, quiero oír las palmas, con Cristo, con Cristo. Todos, todos, si se puede. Una vueltecita, una vueltecita, con Cristo, con Cristo. Un paso para adelante y otro para atrás, con Cristo, con Cristo. Tiene algo hermoso, abraza a tu hermano, abraza a tu hermano, con Cristo, con Cristo. Otra vez, otra vez, abraza a tu hermano, abraza a tu hermano, con Cristo, con Cristo. El Espíritu de Dios está aquí, se siente, se siente, aquí sí hay poder, aquí sí hay poder. Se siente, se siente, se siente, la presencia del Señor, la presencia del Señor. Se siente, se siente, párate mi hermano, si sientes el poder de Cristo, de Cristo, todos. Arriba las manos, si sientes el poder de Cristo, de Cristo. Alabando al Señor, con todo el corazón, alábele con todo tu ser. Vamos a acompañarle con sus palmas. Y sigue el gozo, en esa hora de la noche muy especial. A ver, vamos a gritar una frase que nos dice. Se ve, se siente, Jesús está presente. Se ve, se siente, Jesús está presente. Para todo el grupo que venía, a ver ese grito de júbilo. Vamos a cantar, esa hermosa alabanza. Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. Gozo. Milagro de la Cruz. Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. Date en la gloria para todas tus maravillas. Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. Pide tu sol para adornar todos mis días. Que mi alma te alabe, que mi corazón grite. Que no hay gozo para mí, si no estás tú, Jesús. Creador de mi cielo, esperanza y eternidad. Eres el héroe y la razón de mi existir, Señor, Jesús, Jesús. Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. Darte la gloria para todas tus maravillas. Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. Pide tu sol para adornar todos mis días. Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. Date en la gloria para todas tus maravillas. Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. Pide tu sol para adornar todos mis días. El milagro me dice que sentirte en aquel día. Desde entonces eres todo para mí, oh, sí. Rey de reyes, tú eres roca firme en mi vida. Santificado sea tu nombre, mi Jesús. Amén, amén, amén. Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. Darte la gloria para todas tus maravillas. Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. Pide tu sol para adornar todos mis días. Sanaste mi corazón, limpias de mi interior. Santo, 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 santo eres tú, Señor, Jesús. Sanaste mi corazón, limpias de mi interior. Desde que llegaste toda mi vida, hay gozo de mi corazón, Señor. Sanaste mi corazón, limpias de mi interior. Aunque yo sea un pecador, tú nunca dejas de amarme. Sanaste mi corazón, limpias de mi interior. Yo camino por la vida en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sanaste mi corazón, limpias de mi interior. Gracias, Señor. Sanaste mi corazón, limpias de mi interior. 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 A ver, yo le pregunto, ¿quién es el que vive? Cristo. Ya su nombre. Gloria. No los oigo, hermanos. A ver, ¿quién es el que vive? Cristo. Ya su nombre. Gloria. Y que venga ese grito de júbilo. Ahora vamos a decirle al Señor, vengo, vengo cantando. Cuánta alegría trae mi corazón, Señor. Milagro de la cruz. ¡Papá! Sal, 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 la, 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 la. Vengo, vengo cantando. Cuánta alegría trae mi corazón. Yo quiero que todo el mundo coma conmigo en la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo en su memoria vamos a celebrar Aquel que quiera vida eterna tiene que cumplir con lo que manda el Señor Solo tienes que creer que Dios está vivo en un pedacito de paz Que Él es el poder del mundo que quita el pecado de la humanidad Solo tienes que creer que Dios está vivo en un pedacito de paz Que Él es el conero del mundo que quita el pecado de la humanidad Estaba leyendo su santa palabra Samuel 654 lo dices tú El que coma de mi cuerpo Y beba mi sangre Tendrá la vida eterna Yo lo resucitaré Porque yo soy el camino, la vida eterna y la verdad ¿Y quién es el que vive? Solo tienes que creer que Dios está vivo en un pedacito de paz Que Él es el conero del mundo que quita el pecado de la humanidad Y estaba leyendo su santa palabra San Juan 654 lo dices tú Oigan El que coma de mi cuerpo Y beba mi sangre Deténdela Tendrá la vida eterna Yo lo resucitaré Porque yo soy el camino, la vida eterna y la verdad ¡Qué gozo! Y todo uniendo a la voz y cantando Vengo, vengo cantando Cuánta alegría trae mi corazón Yo quiero que todo el mundo Coma conmigo a nacer al Señor El cuerpo y la sangre de Cristo En su memoria vamos a celebrar Aquel que quiera vida eterna Tiene que cumplir con lo que manda el Señor Y es el Señor Agradecidos con Jesús Agradecidos con Dios Oye ¿Y quién dijo que los católicos eran aburridos? Gracias Señor Y con actos saludamos a la Virgen María Gracias Padre mía Gracias María Aleluya Padre de Jesucristo Y Padre nuestra Vamos a cantarle a nuestra madre diciendo Es María la Blanca Díselo Es María Es María Y ha venido a América Y ha venido a América Y ha venido a América A traer la paz Díselo Y ha venido a América Que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz Gracias En el centro de una blanca al sur En el centro de una blanca al sur Se vino, se vino Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Gracias Madre Mía Así le cantamos con todo el corazón Milagro de la Cruz ¡Vamos! 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 ¡Cántenlo con todo el corazón! Pastorcillos, humildes de Fátima Pastorcillos, humildes de Fátima Se vieron muy tristes, lo vieron muy tristes Lo vieron muy tristes por nuestra maldad Lo vieron muy tristes, lo vieron muy tristes Lo vieron muy tristes por nuestra maldad Y todos los que estamos aquí la llamamos madre Y nosotros los guatemaltecos Y nosotros los guatemaltecos Y nosotros los guatemaltecos ¿Cómo la llamamos? La llamamos madre y la llamamos madre y la llamamos madre y la amamos madre y madre de bondad La llamamos Madre, la llamamos Madre, la llamamos Madre, Madre de bondad Gracias, 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 mujer hermosa Oh mujer divina, gracias por tu amor tan grande y tan sincero Porque tú eres y serás siempre la reina del cielo Amén Deja vaga que ves a mí Deja vaga que ves gloria a Dios Yo creo que en esta hora de la noche es muy especial Yo creo que sin duda alguna Con el propósito de darle lo mejor a Cristo Jesús Que es el fruto de nuestros labios A nuestro hermano Esteban que se encuentra en los Estados Unidos Posiblemente un estrenco rilón Y como es nuestro hermano Esteban Como es nuestro hermano Esteban Que alguien que ha encantado le canto creo en tic Yo creo que con las cantores Propio del ministerio ya Con sus propias palabras Con sus propios acordes ya Con las cantores ya Propio del ministerio Milagro de la Cruz Y como es nuestro hermano Esteban Que en los Estados Unidos Que van a compartir con la familia Con la comunidad Con conocerle invitados Y también pues como no Que van a compartir con nuestros hermanos Esteban Y sin duda alguna Porque a través de producción Y nuestros hermanos Tengo que visualizar ¿Por qué no le mandamos fuerte las palmas A nuestros hermanos Esteban? Para animarlo Posiblemente Porque también pues El medio de comunicación A través de esto Ahí sí se ve ¿Verdad? Bueno Yo creo que con bien nuestro hermano Pues que va a que pisa le canto Propio del ministerio Y yo creo que lo vamos a compartir Con todos ustedes Yo creo que por primera vez Os coliquen la comunidad Sagrado corazón de Jesús Y que acaban ganando compartir Porque hermanos Esa hermosa alabanza Que nos dice Creo en ti Creo en ti Señor Jesús Esa alabanza Nos tiene mucho que decir Nos tiene mucho que contar Así que queremos Que reflexione en sus letras Que reflexione cada palabra Que te dice mi hermano Mi hermana Ahora vamos a cantar Con todo corazón Creo en ti Señor Jesús Creo en tu libertad Creo en tus milagros Señor conmigo Y no quiero dejarte jamás Aunque sé que te he pasado No quiero alejarme De ti mi Señor A través de tus palabras Yo sé que eres amor A través de tus milagros Veo tu rostro Veo tu rostro Dios Y todo lo que viviste Me acerca más a ti Y todo lo que sufriste Me une más a ti Y creo en ti Creo en ti Yo sé que eres mi Dios Creo en ti Yo sé que eres mi amor Creo en ti Yo sé que eres mi Dios Y creo en ti Yo sé que eres mi amor Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en tus milagros Creo en tus promesas Y creo en ti Jesús Porque tú me has dado motivos Para seguir luchando Tú me has dado motivos Para seguirte papá Milagro de la cruz Milagro de la cruz Que haya paz en el corazón Que las personas puedan perdonar Mi mayor anhelo Jesús Es cantarte con el corazón Escribirte estas letras de amor A través de tus milagros Yo sé que eres amor A través de tus milagros Veo tu rostro Dios Y todo lo que viviste Me acerca más a ti Y todo lo que sufriste Me une más a ti Y creo en ti Yo sé que eres mi Dios Creo en ti Yo sé que eres mi amor Creo en ti Yo sé que eres mi Dios Y creo en ti Yo sé que eres mi amor Creo en ti por su luz Ahora en esta noche vamos a declarar y vamos a repetir Que creo en ti Señor Jesús, creo en ti Jesús en tus milagros Porque todo lo que viviste hoy me acerca más a ti Jesús Creo en ti, yo sé que eres mi Dios Creo en ti, yo sé que eres mi amor Creo en ti, yo sé que eres mi Dios Creo en ti Yo sé que eres mi amor Creo en ti La fuente de los aplausos a Cristo Jesús, queridos hermanos Dejan para acá que van a creer en la promesa de Dios Que yo promesa de Jesús Para acá que van a creer en la promesa de Dios Que van a dejar el tiempo con nuestras hermanas Y coliquen la coordinación de esta fiesta espiritual Alabado sea Jesucristo Siempre se ha lavado Amén Amén Gracias.